Che, ¿les puedo pedir un favor? No a ustedes porque lamentablemente no van a saber lo que necesito saber. Le digo a la producción, a Macarena, a Campanillo y a Iva. O capaz sí, y los estoy prejuzgando. Necesito la colaboración de alguien que sepa bien cómo se maneja Instagram. Pero no, cómo se maneja de subir una foto, eso lo sé. Es verdad, lo pregunto. Y ahora que sé que usan mail, tómense todo el tiempo del mundo y me lo contestan por mail a trasnochesparanormal.gmail.com Pero necesito a alguien que sepa, no tocar de oído porque para eso ya estoy yo y hago el programa todas las noches. No, no, escuché por ahí que, no, eso no me sirve. Héctor Rossi. Escuché por ahí que, no, porque ya escuché todo eso yo también. Alguien que sepa de verdad, es verdad, esta es la pregunta. Me dijeron que tengo la cuenta de Instagram baneada. ¡Apa! Quiere decir como si estuviese penalizada. ¿Qué significa? Tengo, que soy un fantasma. ¡Paranormal! Ah, ghost. Quiere decir que tengo 320.000 seguidores, pero se muestra a 10.000 seguidores de los 320.000 que tengo. Yo no compro seguidores, todo, mi audiencia es construida en 20 años. ¿Es verdad que para desbanear o para sacar la penalidad debería dejar de usar Instagram durante 3 días? ¿Qué? Me contaron eso hoy, pero el que me lo contó, me pareció que me estaba chamullando. No fue Iván. Tenés que crear más engagement. ¿Cómo lo creo? Y ven y contalo al aire, necesito porque si no parece que hablo solo y la gente va a decir, bueno. Un segundo y ya seguimos con la noche paranormal. Esto es fundamental, porque ¿saben qué pasa? Decirlo ahí, decirlo. Ah, ¿querés decirlo acá? Así salís. Bueno, no, para decirlo acá sí que así salís. Bueno, abrir el otro micrófono. Debes generar más engagement que es más respuestas de la gente, por ejemplo. ¿Ahora cuántas personas te están mirando en el vivo? 200. Para mí es poco. 200 personas. Debería haber 5.000. Bueno, de esas 200 personas te tienen que empezar a... Pará, a ver si estoy bien en lo que estoy diciendo. Y te lo digo a vos que estás en Instagram y lo digo a la gente que está escuchando en pop. Por pop. Tengo 320.000 seguidores. No puede haber 200 personas en el vivo. Tiene que haber muchas más. Lo normal es que tengas el 10%. Quiere decir que no se está mostrando el alerta de que estoy en vivo a todos mis seguidores. Sí. Ok. ¿Cómo hago? Igual mucha gente tiene como esas alertas... Desactivadas. Desactivadas. Sí, pero igual, por las historias, por ejemplo. Tengo muy pocas visualizaciones. O sea, vi las historias de alguien que tiene 10.000 seguidores y tiene más visualizaciones que las mías. Entonces, ¿qué debo hacer? Más engagement. ¿Qué quiere decir? Lo googleé y lo que responde en internet es para gente que opina sin saber. Para mí lo que tiene que hacer es tal cosa. Bueno, no. Lo que voy a decir es engagement quiere decir generar más interacción. Interacción con la gente. Con la gente que sí te ve todas las historias. Lo hago todo el tiempo. Que te conteste muchas historias, que te pongan likes. Pero lo hago todo el tiempo. Un amigo me respondió, escuchen, vos que estás del otro lado, a ver si tenés la respuesta. O capaz que está escuchándonos un capo de Instagram y nos dice, che, están hablando pavadas. Es así. Exacto. Me dijeron otra vez. Subí un posteo al feed, o sea, a la portada de Instagram, diciendo esto. Que por favor te comenten con un emoji, con lo que sea, para activar de nuevo la cuenta. Esta, efectivamente lo hice y tuve un montón de likes y un montón de comentarios y sentí que se mostró un poco más mi cuenta. Pero no, no noté una gran diferencia. La cosa es que no es con un posteo solamente. Como que es un trabajo para que el algoritmo empiece a laburar. O sea, sirve pedirle a la gente que compartan sus historias algo. Porque también me dijeron, al algoritmo de Instagram lo que le interesa es que vos guardes el video o guardes el posteo. Sí, sí. Que tu contenido sea interesante. Entonces va a mostrar más veces ese contenido porque tu contenido le gustó o lo guardó mucha gente. Pero esto vos lo estás diciendo porque te parece o la tenés clara en serio. No, no, porque soy community manager. Eso me dedicaba antes de venir acá. Pero a mí me pasa esto con los community managers, te lo digo con todo el respeto. Si la tenés tan clara, tenés que tener un millón de seguidores. No, no necesariamente. No sé, explícamelo. Es lo mismo que yo te diga, sí, mirá, soy peluquero, coaffer, vengo de Francia. Todo pelado, chabón. No tiene ni pelo de la ceja. No me puedo dejar cortar el pelo por una. ¿Nunca recortaste el pelo con un peluquero pelado? Perdóname, pero que no se sientan estigmatizados. Pero no, yo quiero que me haga un buen peinado, tengo un buen peinado. Si no, cagamos. Como ir a una nutricionista rellenita. Por eso, ¿no? Escuchá, Instagram actualiza todo el tiempo sus reglas. Y tiene nuevas funciones. Entonces tenés que estar actualizándote todo el tiempo. Es lo mismo que cortar el pelo. ¿Sabés lo que estoy sintiendo con tu respuesta? ¿Qué me está diciendo? Sí, porque es lo mismo que cuando llamás atención al cliente cualquier cosa. Es pérdida de tiempo, no resuelvo nada. La pregunta es, ¿es real que si yo dejo? Porque nunca lo hice porque soy tan adicto al Instagram que no lo puedo dejar de usar ni un día. Pero es verdad que si yo digo, bueno, me pongo las pilas, loco. Nunca escuché eso. De acá el sábado no toco Instagram, lo dejo cerrada la aplicación, ni me meto. Es verdad que se resetea. Me dijeron esto, si vos lo dejás de usar, pero muchos días, tres días mínimo, cuando vos lo vuelvas a usar, pero ni siquiera tenés que mirar tu perfil, porque no es interactuar, es no entrar directamente, que cuando volvés a entrar, eso dispararía, esto es lo que me dijeron, una señal a Instagram, como que la cuenta sigue activa, y te la restaura al original, al muestrario original. No, para mí no. Para mí tenés que empezar a seguir las reglas, tipo postear en una hora específica, y no a las 4 de la mañana que no posteas dos. No, pero no tiene que ver. No, pero estamos ahora en el mejor horario de posteo. Sí, ese es el mejor horario. Y realmente, cuando subo un video, hubo uno solo que llevó a 2 millones de reproducciones, un montón, pero en general no pasa, y estamos ahora en vivo en el mejor horario de Instagram. Y posteo, hay más personas ahora, 239. De todos modos, fíjate que el día que llegamos a mil fue cuando hicimos lo de la Ouija. Sí, lo de... ¿Entendés? Que movías la mesa. Pero es gente que llegó por el aire, que está escuchando la pop, y se va a meter a ver el vivo, pero no eran seguidores orgánicos. Entonces, ¿alguien lo sabe? Porque Macarena me di cuenta que no. Convocamos a gente que nos escriba al WhatsApp, para que nos diga... Al paranormal, 1127841073. Yo te lo filtro los mensajes. Sí, y me mandan acá, trasnocheparanormal.gmail.com, que es el mail que abro yo directamente en mi compu. Trasnocheparanormal.gmail.com. ¿Es verdad o no? Porque si de verdad funciona, postas dejo que usan Instagram toda esta semana, me manejo con TikTok, el sábado lo abro y veo. ¿Qué onda? No sé, para mí no, para mí es cualquiera de eso. Bueno, te agradezco mucho. No me solucionaste nada. Nada me solucionaste y le sacamos 10 minutos del programa.